Hoy tiene un día complicado este, por eso vamos tan tarde, no podía abrir todavía la recompensa La vamos a abrir enseguida A ver si entra Alex también, esperamos, analizamos mientras lo que nos trae el A7 ¿Quién me han dado el objetivo? La recompensa crece automáticamente ¿Habrá salido hoy algo o no? Nada, no necesito tampoco, hora de esperar Vale chicos, a ver si tenemos algún SBC ¿Saldrá hoy el último Future Star? Farid, Boulaya, ala Esperábamos a Neiva chicos Que bajón eh Que bajón hace este Boulaya Yo he invertido mucho en medias, pero bueno, no me queman De momento tenía un millón y medio ahí parado y no me queman Pero que bajón eh, esperábamos a Neiva Yo no sé, no sé lo que pasa Bueno, 5 filiranas eh, ojo Ojo que, ojo que no está, falta ritmo Falta ritmo por un tubo, 5 de filirana y 4 de pierna mala Pedirá un poco, imagino una plantilla solo Pero bueno, no, no le interesa hacer Boulaya A ver si han metido acá más Desafío Futura Estrella, jugador ¡Sorpresa de Futura Estrella chicos! Ojo porque aquí, ojo Ojo, ojo que se puede venir Forration Ojo chicos que se puede venir forrada Ales, 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 Ales ¿Estás por ahí pimpolleo? Bueno chicos, yo he invertido hoy en medias Pensando que podían sacar otro party bag He invertido en medias hoy He invertido en medias hoy Joder, ¿tendremos suerte o qué? Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que sí Es que pide 75 de química Pero este party bag hay que hacérselo Hay que hacérselo chicos 84 Venga pues Nada, pero bueno Vamos a abrir las recompensas primero Que sacaremos cosas Yo he invertido He invertido mucho en medias Ojo Ales ¿Estás ahí o qué? Te escucho fatal, a ver habla ¿Me escuchas? Ahora sí ¿Me escuchas fatal? No, no, al principio Se escuchaba raro Venga A ver, empezamos ¿Esto qué? ¿No la han abierto todavía? No, te estabas esperando Han sacado la party bag Tengo un millón y pico Invertido en medias Yo creo que van a subir Bueno chicos, empezamos Recompensas de FUT Champions De Perdón De De rival Vamos a coger las transferibles ¿Vale? Tenemos un sobre ultimate Y tenemos un mea sobre Una mierda Y vamos a coger ya también La de FUT Champions Como todo va a ser transferible Chicos Y las vamos a abrir Claro, empezamos Empezamos a abrirlas Oro 1 50.000 monedas Yo las cojo atrás 50.000 monedas Dos sobres jumbo De jugadores únicos Allá abrimos Tres sobres de esos Fue ayer, ¿verdad? Sí 100.000 monedas Cada sobre O sea que Y dos jugadores Y dos player pick De estos de rojitos Que esta semana Sabéis que son una mierda Venga, empezamos Por el primero Por el segundo Mejor dicho Bueno, bueno Un banega Un banega Un banega 85 Medias Un banega 85 Vamos con el siguiente Y otra media O un cuate Que lo tenemos ya En if Dos medias Realmente El equipo esta semana No me interesaba Ninguna carta Cogemos dos medias Y seguimos Y arreglamos Que gerundio Vamos a empezar a abrir Sobre Vamos a empezar A abrir sobres Chicos Tenemos solo cuatro Pero son cuatro sobres Tocho Ahora Ahora Haremos el party bajo ¿Vale? En un momento Empezamos con el mega sobre Venga Eh No ¿Qué te pasa? Ah, vale Me ha asustado Me ha asustado Panel Es que he cogido lo de rival Y he visto primero Mega sobre Antes que sobre ultimate Y me pensaba que era La ranga 2 Este Tiago Silva 85 Hostia Bueno un mega sobre Una media 85 Transferible Y yo creo que van a subir Por el tema de De la party bag Ahora veremos chicos Tenemos que hacer negocio Ahora eh Ahora hay que ver como están Como se han puesto Las medias Mientras abro los sobre Y tal Veremos como se ponen las medias Porque eh Yo he comprado Medias ricas He comprado medias ricas He comprado medias muy altas Pensando en la posibilidad De que saliera Neymar Que no me queman Que las voy a dejar ahí Y he comprado unas cuantas De 84 y de 85 Y también he comprado Ahí Ahora veremos Si los negocios Nos funcionan O no nos funcionan Pelén Me abre este sobre Esta que escondía Jugando al crossing Ahí Eh Mega sobre De jumbo único Este me Me huele a en su fati No camina Ni panel Ni panel O sea Un sobre De estos De oro Único Jumbo Y ni panel Macho Increíble Increíble La mierda Que tenemos aquí Chicos A ver Para nada Este sobre Nada Pelén No No me vas a abrir Más sobre Esto no puede ser Es broma Es broma Ayer abrimos Tres sobres De estos 100.000 monedas Cada sobre Y nos rentó Bueno No hice cuenta Pero Nos quedamos así Sacamos caminante Y sacamos cositas No camina Bueno Panel Pero vamos Increíble Increíble Lo de que no camine Este es Summer ¿No? Es Burki Burki ¿No? Este es Burki Burki 84 También Vas a actuar una mierda Mega sobre Asqueroso Y te camina Una mierda Mega sobre Asqueroso Y te camina Mira Burki Hakimi Aquí hay cartas Que valen Sus moneditas Mira Aquí también Tenemos esto Esto para arriba Luego ya haré Yo recuento Haré recuento Yo después De Bueno Sobre ultimate Lo va a abrir Belen Sobre ultimate Chicos Desearme suerte Y se sobre ultimate Camina Ojo Es future star Es future star No otra vez No Pesao Que ya me ha salido Tres veces Pero como eres tan pesao Pero como eres tan pesao El puto estupi Que me ha salido Tres veces ya Que me ha tocado El puto estupiñan Tres veces macho Pero como eres tan pesao No es ni panel El mega sobre Tres veces Me ha tocado estupiñan Va El único caminante Aquí tenemos 85 Bertongen Ibrahimo Vigoso Bueno Como no hay algún caminante Más en lo repetido Segundo me va a saber Tío Es el tercero Estupiñan Mira Saúl Estupiñan Que pesao eres Tío De verdad Estupiñan Tómate un descanso Tómate un descanso Que me ha salido tres veces Que saca cuatro future star Cuatro Y tres De los cuatro Estupiñan Tómate un descanso Hijo mío No Nos ha tan pesao Que pesadilla Que pesadilla Por dios Le estoy piñando De los cojones Ojo Y es transferible ¿De qué media? Es que en la partida En la partida Te pide Te pide dos shift Ojo Ojo Ojete Ojete chico Primero ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Vamos a hacer a la partida Y la vamos a abrir Y vamos a sacar Estupiñan Como haga la partida Y saca Estupiñan Y voy a decir Lo descarto Claro Claro que lo descarta Ojo No es tu piñal Que un pale One to watch Partida Luego amaré las marquesinas Y la abriremos Mañana o pasado Vamos a abrir la bolsa Hemos invertido pasta En la bolsica De los cojones Pero bueno Tenemos muchas medias No me calenta mucho la cabeza Porque ahora nos vamos a poner A vender Nos vamos a forrar Chicos Pero vamos a abrir la partida Sorpresa futura Ale ¿Estás ahí o qué? Deseame suerte Deseame suerte No más ruido ¿Qué buscamos? Por un caminante Camina Camina Ojo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No tengo ni puta idea Esto es un freeze Uruguay Torreira Atlético Otro lateral izquierdo No A ver chicos Es una buena carta Es una buena carta Tenemos a Mendy Intransferible Tenemos a Teo Headliner Intransferible Tenemos a Ashley Cole Intransferible Tenemos a Stupiñan Que no toca tres veces El desgraciado Intransferible ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? De las mejores cartas que hay Es la colección freeze Pero es tan No es una mala carta Pero no me Que pasale